Un Dios inatractivo Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo un mundo más digno y dichoso para todos. No siempre lograba despertar su entusiasmo, porque estaban demasiado acostumbrados a oír hablar de un Dios solo preocupado por la ley, el cumplimiento del sábado o los sacrificios del templo. Jesús con las parábolas buscaba sacudir la indiferencia de quien le escuchaba despertar en ellos el deseo de Dios, hacerles ver que Dios puede ser un descubrimiento inesperado, una sorpresa grande, que quien lo encuentra se siente tocado en lo más hondo de su ser y ya nada puede ser como antes. A nuestra religión le falta el atractivo de Dios. Muchos cristianos se relacionan con él por obligación, por miedo, por costumbre, por deber, pero no porque se sientan atraídos por él. Es posible que se les haya presentado una imagen tan deformada de Dios y de la relación que puedan vivir con él, que la experiencia religiosa les resulte inaceptable. Cada domingo miles y miles de presbíteros y obispos predican el Evangelio por todo el mundo a millones y millones de creyentes, comentando las parábolas de Jesús y sus restos de bondad. Pero les falta que comuniquen su experiencia de Dios, que comuniquen al Dios Padre revelado por Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!